Este hermoso país que tenemos, caballeros. Va a ser la última cosa bonita que veáis en un tiempo. Nicolás Mendoza. Mierda. Si has acabado aquí conmigo es que lo habrás cagado bien. Más vale que tengas cuidado con esa arma. Antes de que uno de estos caballeros te la quite. Me encanta cuando llevo polis corruptos en mi autobús. Me recuerda que el sistema funciona. Disfruta del viaje. Detective. Vale. Es esta. Esto no nos llevará mucho tiempo. ¿Qué tal si nos encargamos de estos tíos y luego pillamos algo para comer? Como quieras. Conozco un restaurante cubano cerca que no está mal. ¿Cubano? Dios, Anthony. Que estás en antivicio. Puedes permitirte algo mejor que judías con arroz. ¿Estás de coña? ¿Judías con arroz? Déjame pedir por ti. Tengo una idea. ¿Y si elijo yo el sitio? Te lo juro. No volverás a comer plátanos fritos nunca más. ¿Has probado la comida cubana? Creo que esta vez deberías tomar la iniciativa. ¿Vale? Entra con autoridad. Comprueba las esquinas. Encuentra a nuestro hombre y lo reducimos antes de que puedan reaccionar. Vale. No es mi primera vez. Pero sí conmigo. Vale. Vamos allá. Usa tu voz de hombre, Tom. Policía. ¡Vamos a entrar! ¡Malos arriba! ¡Poned las manos a la vista! ¡Que no se muevan! ¡Todos quietos! ¡Dejaos de la mesa! ¡Atrás! ¡Has llamado a la puerta equivocada! Ahí se me quita raro de la cara. ¡Mierda, tío! ¡Venga! Nick, espósalos y salgamos cagando leches. ¡Vale! ¡Estás cometiendo un grave error, hermano! Date la vuelta. Esto es una puta mierda. Ya ves, es un puto chiste. Mañana por la mañana estaré fuera, Poli. Y lo sabes. ¿Sí? Y ese montón de coca. ¡Dios, jodan! ¡Normo, salvo! ¡Mierda! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Mierda! Se ha liado rápido. ¿Pero qué coño ha sido eso? ¿No has comprobado la puerta? Se suponía que yo los esposaba y que tú vigilabas la habitación. Vale. Comprobemos los puertos. A ver si averiguamos qué coño estaban trabajando. ¡Vamos! 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 Un viejón sin salida. Es una pena que no quede nadie aquí en interrogar. Eh, estaba harto de hamburguesas. He pillado comida cubana. ¿Alguien tiene hambre? ¡No des un paso más! ¡Vamos, vamos! ¡Es mío! ¡No te muevas! ¡Manos arriba! ¡Sólo empeoras las cosas! ¡Maldita sea! ¡Estodan! ¡Abajo! ¡Ahora! ¡Maldita sea! ¿Estás entrenado en persecución? Sí. ¡Atener la distancia e intentar no matar a nadie! ¡Maldita sea de eso! ¡Tenemos que detenernos ya! ¡Vamos al norte por Mateo! ¡Solicitamos recuerdo! ¡Giramos a la izquierda en croques desde Mateo! ¡Dude desplazado! ¡Maldita sea! 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 Se acabó de incumbrar este tío. ¡Espera que esté más cerca! ¡Es toda la hora! ¡La hostia! ¡Quédate donde estás! ¡La tenemos, hijo de puta! ¡No hay nada! ¡Oh, venga! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tienes derecho a permanecer en silencio! ¡Qué te joda, tío! ¡Ah, ya has oído eso antes, ¿verdad? ¡Ah! ...custodia policial tras un dramático asalto de la policía a un hotel en Overtown. Es el cuarto incidente violento de esta semana en Miami relacionado con las drogas. Vamos hacia el centro para realizar una entrevista en directo en exclusiva para Sky 5 al capitán Julian Doos. Esta es una investigación en curso. ¿No hay comentarios, señor? Es una investigación en curso. Ese es mi comentario. Si no hubiera comentarios, diría sin comentarios. ¿Dónde demonios están todos? Guerra de drogas, señor. Lo he visto en la tele, como en los ochenta. Quizá mañana me ponga mi traje blanco de lino. Pero espero que con una camiseta rosa. Mientras tanto, esto daré estas en misión especial. ¡Detective en Mendoza y Dao! ¡A mi oficina! ¿Vosotros dos os conocéis? Más o menos. Bien, seréis compañeros. Sentaos. Mendoza, hoy has incautado varios kilos de cocaína. Enhorabuena. Ahora dime por qué marcan la coca. Es el símbolo del fabricante. Demuestra que está sin cortar. Correcto. La coca tenía un sello que no habíamos visto. Vuestra última captura dice que es de Tyson Lasford, con quien la detective Dao ha tenido varios encontronazos. Quiero que lo traigáis para hablar con él. Señor, la última actuación de Mendoza... No te ofendas. Fue una cagada total. Os llevaréis de fábula. Podéis marcharos. Para que conste, en la habitación del hotel seguía las instrucciones de Stoddard. Ya, claro. Nada de excusas, detective. No es una excusa. Solo... Contexto. Entonces, ¿qué pasa con Tyson Lasford? Su coca es para los ricos e incautos. Los tíos que arrestaste, Tyson juega en otra liga. Pero a veces les pasa regalitos a sus antiguos colegas del barrio. Pues vamos a buscar uno. Me has leído la mente, detective. Así que, ten cuidado esta noche. Esta guerra de drogas no es una broma. No hace falta que me lo digas. En los seis últimos meses he perdido a dos amigos. Eran agentes de uniformes. Sí, ya me he enterado. Lo siento. Yo también. Mi ami se ha ido a la mierda. Eso es lo que hacemos, ¿no? Recoger la mierda. Justo como decías, doctor. ¿El qué? Que te encantaba ser policía. ¡Eh, agente, agente! Dios, el tipo este. Yo deje que lo limpie. Eh, deja tranquilo el parabrisas. Vale, vale. Easy, Easy. Detective, deme. Deme solo cinco dólares. Vale. Ya, ya, ya. Es que... Soy todo un emprendedor. Lo siento. Cuando estoy de servicio... Vale, vale. Muy bien. Bueno, agente. Ocúpese del barrio. Tenga cuidado, ¿vale? ¡Capullo! Sabes, el barrio en el que crecí no está muy lejos. ¿En serio? Sí que te montaste en el dólar. Déjame adivinar. ¿Eres de South Beach? No, para nada. Soy de Los Ángeles. De Orange County. ¿Y tú qué? ¿Te caíste del dólar? Sí. Algo así. ¿Qué es esto? Será un registro de drogas. ¡Eh, eh, eh! No consiento ningún registro. Tengo una causa probable, Capullo. No necesito consentimiento. Eh, Goodman. ¿A quién tienes ahí? A nuestro amigo Hux. Tenía el maletero hasta arriba de la mierda esa de Hot Shop. Hux. ¿Dónde está tu colega Tap? ¿Y yo qué sé dónde está Tap? ¿Estáis buscando a Tap? Sí. ¿Lo has visto? No. Pero vi a su colega Briggs con la gente de Tap en la doble. Genial, Goodman. Muchas gracias. Bien hecho, detective. ¡Abre! ¡Esta es mi casa! ¡No puedo impedir que me envíe mensajes! Así que te criaste aquí, pero no naciste en Miami, ¿no? No. En la Habana. ¿En serio? ¿Cómo saliste de allí? Con mi madre. Es una mujer de armas tomar. ¿Y tu padre? Ni idea. Llevo unos 20 años sin verle. Intentábamos alejarnos de él a toda hostia. Sigue en Cuba. Puestos a adivinar, diría que está muerto. No es que me importe. Parece todo un caballero. Lo que era, era todo un... ...la orden de alejamiento. Porque no sabía lo de la notificación. Lo que digo es que ¿cómo coño voy a saber lo de la notificación? ¡Joder! ¡Cago en todo! Eh, eh, eh. Tengo espacio. Vale. ¿Todo bien, señora? La tapa no encaja, coño. Buena suerte, señora. ¡Cago en todo! ¿Quieres que pida refuerzos, Mendoza? Sí. Seguro que Central envía a uno suato. Si aparecemos sobre ruedas, asustaremos a todo el barrio. Aquí 13. Salimos del vehículo. La ciudad bloqueó las viviendas de protección, así que solo hay una salida. ¿Qué merida tan estúpida? El tipo al que buscamos suele andar por aquí. La ciudad bloqueó la ciudad. ¿Qué es lo que buscamos suele andar por aquí? ¡Vamos! 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 Eh, agente, ¿me echas una mano? Supongo que conoces el barrio Sí, pero hace mucho que no vengo por aquí Te seguiré Mierda, ¿dónde salgo en esos pantalones, agente? Tomás, no me hagas registrarte porque sé lo que encontraré Seguro que sí Rubén, haga en corto a ese tío Me de eso en una bolsa Bueno, vaya, en realidad lo tengo No tengo una bolsa 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 ¿Qué? ¿Tienes una cita o algo? Seguro que está una hora entera Atención, ahí está Trix Cuidado, Mendoza Ese tío es impredecible Tú primero Este tipo me conoce Os digo que podemos hacerlo Como si siempre supiéramos Y a la mierda Lo pillaste ¿Qué coño queréis? Policía de Miami Tenemos algunas preguntas Eh, detective ¿Este quién es? Briggs, este es mi nuevo compañero Haremos de poli malo Y de poli peor Tu amigo Tab ¿Dónde está? Que te jodan, tío Vale, pasemos a poli peor Nick, acaba con él Eh, espera ¿Qué haces? Dime dónde está Tab Y nos iremos Proteger Y servir Y una mierda, tío Esta noche está en el sofá, ¿vale? Es todo lo que necesitaba oír Vamos, Mendoza No puedes seguir saliéndote con la tuya Conozco mis derechos Oye, ¿y le vamos a dejar allí sin más? ¿Seguro que es buena idea? No Pero sé que intentó matar a un poli infiltrado el año pasado Que se joda Vamos Tab está en las viviendas de protección de Arcona Puede que no por mucho tiempo Oh mierda Esa es la gente de Tab No queremos que sepan que venimos Sígueme Atrás Vamos, por aquí No le contarás a nadie que hacemos esto ¿Vale, compañero? A ver, ¿qué, detective? Bueno, sí Vale, vamos Vale, lo tengo Venga, pasa Muchísimas gracias Por cierto, perdona por el comentario sobre la cagada Parece que fue un marrón de verdad Pero tú te ocupaste de ello ¿Qué te parece, Stoddard? No duramos mucho de compañeros Stoddard es un elefante Y el mundo es su cacharrería Recuerda que este es el territorio de Tab Si nos ven, le dirán que estamos aquí Debemos pasar desapercibidos Vale El problema es que no defiendes ¿Pero qué? Estoy defendiendo Si estás defendiendo ¿Cómo vas a decirme que ganes? ¿Sabes lo que tengo? ¿Por qué tienes que ser así, tío? Observa como te Y no te quiero No pago ahí ¿Ves? Y por eso los 20 que tenías en la mano Ahora son míos ¿Ahora qué lo pienso? Mejor que sean 50 ¿Quieres jugar otra? No, 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 no Mierda, estamos bloqueados Lanza algo para distraerme Vale ¿Qué se ha roto ahora? ¿Darry? Ha sonado como si algo se cayera del tejado Si el trasto del aire se rompe Me voy con mi hermana Si se rompe Lo arreglaré Igual ya Tap está ahí delante Pero no podemos pasar por delante De esos dos mataron menos con uno de ellos ¿Puedes estar así? Sí, perdido ¿Qué juego es ese? Nadie ha roto Nuestro hombre debería estar por aquí Hace dos o tres millones de años Un tipo llamado Senu Con X, ¿vale? Buenas noches, Tap No corras Porque te alcanzaré Estamos buscando a Tyson ¿Eres un nuevo compañero? ¿Te ha enseñado ya su karate, tío? Es Krav Maga El karate es un rollo muy místico Oye, tú flipas Tap y Tyson crecieron juntos Tipos blancos a los que les gusta la vida de barrio Tap nunca lo dejó Levanta Las manos en la cabeza Eh, Tap ¿Dónde está Tyson? Hay mucha gente buscándole Has visto las noticias, ¿no? Está escondido La esperanza de vida en este negocio No es muy alta últimamente Sí Quizá podrías contarnos algo del tema Eso me sobrepasa, Fidel Nick, las esposas Ah, pensé que nunca me lo pedirías A los polis os pone mucho esta mierda Sí, al principio Luego es aburrido Tap Estoy alucinando, colega Es por prescripción médica No Sé que estás en busca y captura Sé que guardas la coca a la vuelta de la esquina bajo el contenedor Sé que el canijo ese que acaba de salir corriendo La estará cambiando de sitio Joder, ese chaval es demasiado joven para estar haciendo esto Así que sí Si tenemos que arrastrarte por posesión Lo haremos ¿Y qué queréis que haga? Eh, ¿tu auricular está ajustado? Sí, ya está ¿Y tu micro? Di algo Puto soplo Eh, Zopenko Este trabajo no se trata de chivarse a nadie Así que entra Comprueba que Tyson está ahí Y sal cagando leches Parece fácil ¿Por qué no vienes tú aquí y lo haces? Escanea su cara Escanea la cara de Tato Escanea la cara de Tato y listo Tu escáner está conectado a todas las bases de datos locales y federales Alucinante, compañero Sígueme con tus caras para asegurar que no la caga No lo sé, tío Eh, tío Busco a Tyson ¿Tyson? No va a ser fácil, payaso Venga, colega Ayuda a un hermano Tío, lárgate Vete a casa Oye, necesito hablar con Tyson Tranqui Contrólate un poco Hermano Vale Venga Venga Déjale pasar Estamos dentro Vamos, Tapp Llévanos hasta Tyson No reconozco ninguno de esos tíos Sigue con el escáner Abregua quiénes son estos tíos Esa cosa tiene un micrófono Escanea la zona para interceptar sonidos El Fidel Aquí se respira mucha tensión ¿Está Tyson por aquí o no? Sí, vamos a charla Recibido Recibido Tyson está por aquí Tienes cinco minutos Basta con eso ¿Qué estás haciendo aquí? Ese es Tyson Escaneado Necesitamos pruebas de que estuvo aquí Mierda No hay contacto visual con Tyson No se vuelves Ya me conoces Quizás se mueva No vayas por ahí preguntando por mí No es muy seguro Tyson Solo una más Por favor Bueno Siéntate Veré lo que puedo hacer, ¿vale? Ningún problema Ningún problema No es muy seguro Gracias.